Actúe ahora. No creo que el destino aguarde al hombre, independientemente de lo que éste haga, pero sí creo que aguarda a quienes no actúan. Sat Nam. Y ya estamos aquí, en la recta final, los dos últimos días de diciembre, en el cual tenemos un cuarto creciente que alumbra nuestro cielo muy, muy poquito. Esa lunita preciosa, son hermosos momentos, increíbles momentos para tomar decisiones internas, no para comunicarlo al mundo, sino, veremos que se crea una apertura de toma de decisiones interna y es la luna que conduce, que proyecta, que admite, que construye, que absorbe, que inhala, que almacena energía, poco a poco, que acumula fuerza, poco a poco, en esa forma de ir creciendo, sobre todo emocionalmente, y que invita mucho al cuidado y al restablecimiento interior. Es un buen momento para emprender nuevos proyectos, emprender una nueva actividad y dedicarlo a una nueva fecundación. Ya sabemos que no solo lo pueden hacer esto las mujeres, porque eso se puede hacer, se pueden gestar proyectos. Entonces, bueno, vamos a hablar del 30 y del 31 de diciembre. El 30 tenemos a la luna que ingresa Piscis, así que es un final de año muy hermoso, muy conectado con la conciencia de todo. Mira, Piscis es la última casa ya de la carta natal, ¿no? Es la casa número 12 y simboliza una casa. En realidad, Piscis simboliza, y la casa 12, simboliza el haber ido pasando por todos los procesos desde la casa 1 hasta la última casa, llenándote de experiencias. Y como todo, no es casualidad, 12 meses, ¿no? 12 meses, pues 12 casas, ¿no? Y la luna en Piscis, que Piscis corresponde a la casa 12, es como... No para todos, ¿eh? Digamos, en sí, la simbología de la casa 12 está asociada a Piscis, ¿no? Pero cada una tenemos nuestra casa 12 en cada lugar. Yo en concreto la tengo en Piscis porque mi carta, ya lo sabéis algunas veces que os he comentado, empieza la casa 1, tal cual, de forma, mi carta es una forma arquetípica, ¿no? Pero naturalmente y normalmente no sucede así. Pero la casa 12 en sí acumula todo el proceso de aprendizaje de la vida. Por lo tanto, es el aprendizaje de todo el año, ¿sí? De todo este año. Es un momento, el día 30 y el día 31, en el cual vamos a descubrir y vamos a encontrar ese espacio en el cual poder abrazar todo lo que hemos ido viviendo durante todo este año, que ha sido una maravilla. Además, el día 30 de diciembre, es el cumpleaños de Eras Aftar, compañero coordinador de la escuela. Aquí os lo dejo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que sin él la escuela no estaría visible. Porque si hubiera tenido que hacerla yo, estamos apañados, ¿no? Por el tema mío tecnológico. Entonces, el día 30 de diciembre hay una exacta conjunción entre el sol y el nodo sur. Hay una parte de nuestra identidad que se va a soltar, que se va a echar a la basura para crear una nueva. Si el día 30 es un día muy especial para eso, sol, conciencia, presencia en el nodo sur, en el agujero negro. Es una forma de decir adiós a todo lo que nos hemos construido en nuestra vida, incluso, o lo que hemos construido durante todo este año, ¿sí? Como tú quieras sentirlo, para poder dar el paso, es como un puente para poder dar el paso a la nueva persona en la cual nos vamos a abrir a ser, nos vamos a convertir en este año con todo el proceso de eclipses que vamos a tener, con todo el cambio de nuevos nodos, con toda esa batería de Plutón y la construcción nueva que hay, Plutón, Júpiter y Saturno en Capricornio, que es todo un abrirse a lo nuevo, lo vamos a ir viendo, un construir, ¿no? Entonces, para construir hay que soltar, sí, hay que tirar, derrumbar toda la casa para poder, quizá con cuatro o cinco pilares, desde ahí poder ir construyendo de nuevo. Entonces, puede ser que el día 30 sintamos como un derrumbe, sí, interno, sobre todo de nuestra identidad. No te preocupes, está todo bien, a ver qué nos dicen los angelitos para el día 30, pero todo está bien, dejemos el proceso de la vida que sea, que suceda. También está en conjunción de sol a Júpiter y también está a Mercurio, se añade Mercurio al nodo sur. También está en conjunción el sol a Júpiter y a Mercurio en el nodo sur. Entonces, también se abre lo que es la comunicación, sí, es como abrirnos a un nuevo, intelectualmente a un nuevo ser, sí. Es, eh, Mercurio es como el sol pequeñito, entonces una conciencia inteligente de cómo poder soltar ese proceso, sí. Va a ser algo, puede ser duro para unas personas que no estén trabajadas internamente, pero las que ya tienen un proceso de trabajo interno. Puede ser algo que Mercurio, al estar en esa conjunción, va a ayudar al proceso de soltar y de dejar ir. Es un buen llamado y fuerte llamado a soltar, sí, a tirar de la cadena del váter y a soltar. Suelta, suelta el proceso que tenga que ser el día 30, suéltalo. Sí, es algo que además puede ser que se dé de manera natural. Es un día de drenaje y de gran limpieza, sobre todo de la, de, sobre todo, más bien es como de la identidad falsa de uno mismo, de la identidad falsa que hemos construido hasta ahora. O que creíamos que era real, pero en realidad en el interior sabíamos que no, que había algo que no. Es un nuevo construirse, desde la verdad. Por eso es Júpiter, verdadero. Es un día perfecto, sobre todo, para eliminar el egoísmo, el ego, el yo, quién soy. Desde la escuela yo te tengo preparada una clase, continuamos trabajando en el campo electromagnético, pero en concreto eso es una clase para fortalecer el aura. Y concluimos con una meditación que es la meditación de oración del loto, que es esta posición que hacemos aquí, con este mudra. Este mudra simboliza la flor del loto y hacemos una meditación bien hermosa de subir y bajar la flor del loto, creando de esta forma, es una llamada a la prosperidad y a la proyección hacia la victoria. Lo haremos con la oración del himno de la prosperidad, que te dejo aquí para que puedas acceder directamente, que es un himno que tienes en YouTube para que lo puedas escuchar, seas un alumno oficial de la escuela, pero en este caso lo hacemos con esta meditación de la oración del luto, en el cual simplemente puedes cantar el mantra o puedes simplemente escuchar las palabras, cantarlas, si las cantas de corazón, aunque no conozcas el himno, aunque tú en inglés no te lo sepas exactamente, no lo sepas comunicar bien o no lo sepas decir, pero cántalo desde el corazón y sumérgete en una profunda meditación, haciendo el movimiento de elevación y bajada de la flor del loto. Aquí, lo que vamos a hacer en la meditación, que te lo explico bien en lo que es la clase de la meditación, aquí dentro, lo que hacemos es meter, insertar aquello que vamos a proyectar hacia el nuevo 2020, lo vamos a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. La meditación es larga, son seis minutos y pico, pero te trabajan bien, te sumergen bien. Es muy emocionante y bueno, según decía, hay una frase que me encanta que dice, todo lo lograrás con tu capacidad de proyectarte, con tu propia reverencia personal. Reverencia personal. Ese es el camino de la victoria, cuando tú haces una reverencia personal hacia ti mismo. Esa forma es la única forma de realmente lograr cualquier cosa. De rendirte ante tu práctica, de realizar el proceso de hacer tu propia reverencia personal. La reverencia personal es entrar en un estado de meditación, de oración diaria contigo misma. Por eso nosotros en Kundalini Yoga trabajamos todos los días las clases y hacemos si no también cuarentenas o sátanas por la mañana antes de que salga el sol, para realmente ahí sembrar nuestra intención. Es bien hermoso, ¿no? Bueno, ya os contaré para que no se haga muy largo el vídeo en qué consiste todo esto. Pero bueno, la clase de Fortaleciendo Laura es preciosa. Y de todas maneras, eso es para el alumnado oficial, su clase nueva de la semana, que la hacemos siempre los lunes, los jueves y los domingos. Pero ya sabes que te he dejado abierta la meditación para el día 30 también y 31, la meditación para volverse sátvico, para volverse puro de la pureza, que te dejo aquí. Y que te dejo también el enlace abajo, en los comentarios y en la cajita de descripción, que es una meditación gratuita para todos y abierta para que puedas inscribirte, si todavía no lo has hecho, te quedan ya poquitos días, pero hazlo, inscríbete para poder trabajarla y hacerlo en modo de soltar, de ritualizar de forma yogica, de forma de meditación, tú soltar tu año y tú iniciar el nuevo año, tu inicio del año. Para el día 31 de diciembre, con la luna en Piscis, que tenemos ya el fin de año, abandonamos el año con siete cuerpos celestes en el cielo y en la parte, en el área de Capricornio y con la luna por otro lado en Piscis, haciendo un hermoso sextil, es muy positivo, a Júpiter y al Sol. Hay de todo, hay astrólogos que no lo ven tan positivo, a mí me gusta, me gusta verlo así y yo lo siento así. Los sextiles son hermosos, son un trabajo interior bien hermoso y de autodescubrimiento, por lo tanto, como estamos en esto metidos en la escuela, para nosotros no es algo negativo, sino es algo hermoso porque te permite abrir los ojos sobre ti misma o sobre ti mismo, es un día de agradecimiento, es un día bondadoso, de bondad, de dejarnos brillar, de abrir nuestro corazón a la compasión y al mundo con la luna en Piscis. Es un hermoso día para crear una buena lista de intenciones realistas para cumplir en este 2020, realistas, porque hay siete cuerpos celestes en Capricornio que tiran hacia la Tierra. Entonces, se me ha olvidado aquí sacar uno para el 30 de diciembre, que es esta, pero vamos a ir con la del 31, que es por la que íbamos, que dice, vamos por aquí primero, Tuel, un angelito así, y te dice, paciencia, por favor, paciencia para el día 31, seguridad y estabilidad, de color marrón la carta, que es lo que te llama, es una llamada hacia la Tierra, con estos siete cuerpos celestes. Y para eso yo te tengo, para finalizar el año, te tengo preparada, además de esta meditación gratuita para todos, abierta, para volverse sátvico, la clase de Kundalini Yoga para regular los instintos primarios. Porque los instintos primarios es donde se queda guardado, digamos que nuestra parte más animal. Y si tenemos que hacer un trabajo de ritualizar, de ir hacia este año, lo que es, todavía estamos en Nodo Norte en Cáncer, pero también tira mucho de ahí el área Capricornio. Entonces, si tenemos que hacer un poquito de caso ahí, el área Capricornio, que es por el cual tenemos que soltar, más vale que soltemos, que soltemos bien todo lo que es nuestros instintos primarios, aquellos que nos hacen ser nuestra peor versión. Entonces, permítete hacer esta serie porque te va a ayudar a soltarlo bien. Es un gran proceso de soltar y de, realmente, autodescubrimiento también. Y es una hermosísima clase. Tal como está hecha, donde está grabada, es una preciosidad. Te decía para el día 30. Hoy por mañana, si ansía un futuro glorioso, transforme el presente. El día 30. Con todo lo que te comentaba para trabajar a través de la clase. Y, bueno, así terminamos el año. Es importante hacer un ritual, ya no solo con la clase que te tengo preparada, que sería lo ideal, sino a la hora de dejar el año, yo no sé, dependiendo de los países en los que estemos viéndonos, hay distintos rituales, comer uvas, lentejas en Italia, brindar, ¿no? Infinitos, infinitos rituales. Simplemente sentir, agradecer. Yo recuerdo un año, ahora me estoy acordando, éramos tres ese día solamente, mi padre, Daniel y yo. Y decidimos, ese año fue bien, éramos, decidimos apagar la tele, coger un cuenco tibetano cada uno, y hacer nosotros nuestras uvas, comenzar nuestro año así, hacerlo, ritualizarlo a nuestra manera, a nuestra forma, ¿no? Y hacer las doce últimas campanadas, ¿no? Y, bueno, hay infinitas formas. A mí en ese momento me encanta, me encanta como visualizar las distintas casas, los distintos hogares, los distintos no hogares, también de las personas, poder como tener una mirada de águila hacia arriba y poder ver como hay... En ese momento todos estamos entrando juntos al año, a la vez. En distintos lugares del año y distintos horarios, pero hay una gran conciencia colectiva ahí marcando las intenciones de cada uno. Por lo tanto hay que aprovechar esa energía que se da y que se nos ofrece. Yo, por ejemplo, mi ritual de todos los años, desde que era pequeña y que hay muchos, pero ese en concreto no lo cambio, que además lío a toda mi familia para que lo hagamos, o las personas que estemos ahí, que a veces somos más, otras veces otros días somos menos, escribir, como bien te comentaba aquí, unas listas, una lista de intención, en este caso muy realistas para el 2020, tan, 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 y otra de agradecimiento, tan, 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 en un papelito pequeñito. Esa lista la doblas y yo, en concreto yo la pongo, la puedes meter dentro del zapato o pisándola con la suela del zapato, como quieras. El pie derecho adelanta el pie izquierdo y la notita está debajo del pie derecho, no importa si la pisas o está dentro del zapato, no importa. Adelanta un poco mientras te comes las uvas o haces tu ritual, campanadas, te brindas, lo que tú quieras o sientes, como tú sientas, si quieras. Y de esta forma avanzas con el pie derecho, con tu intención bien puesta y firme con el pie, que vas con el que entras en el año. Lo de las prendas rojas y demás, no todos los años lo hago. Sí que pongo alguna velita, pero sobre todo lo de la intención de la lista, esto lo hago cada año, y después felicidades, y cuando ya está todo más calmado, hay algunos móviles con videoconferencias, porque en mi familia están los italianos, está mi padre en Barcelona, entonces hay diferentes móviles, cada uno celebrándolo juntos y a la vez con la familia, y varios teléfonos con las caras de otras personas, celebrándolos en distintos lugares del mundo. Unos acompañados y otros solos, pero es una forma de estar unidos, gracias a la tecnología, es una maravilla, esta vida acuariana que tenemos hoy en día. Entonces, felicidades, nos abrazamos, y al final, cuando ya todo se va calmando, que están los fuegos artificiales en la calle, los petardos, los niños disfrutando del día, lo cual yo no recomiendo nunca usar petardos con sonidos, por favor. Ya está, con fuegos artificiales está bien, o fuentes, pero lo de los petardos y los sonidos me parece demasiado. Además, los perritos sufren mucho y nuestro campo electromagnético también se impacta mucho. Salgo fuera a la terraza con aquellas personas que quieran quemarlo, nosotros no, normalmente somos todos, y lo quemamos en una velita, se quema el papelito, con mucho cuidado, por favor, y lo metemos todos en un cuenco, y todos prenden fuego, fuego. Mientras sentimos y vemos el fuego, porque el fuego es muy impactante para la psique, cómo en ese fuego se queman las cenizas y los deseos van al cielo a través del humo, ¿no? El fuego es un fuego transmutador, ni más ni menos, es toda una simbología. Entonces, simplemente, este es mi ritual y lo quería compartir con vosotros. Si quieres, lo que puedes hacer es compartir tu ritual aquí abajo en los comentarios, para que otras personas lo puedan leer, lo puedan ver como tú ritualizas tu salida y tu entrada de año, si es más elaborado, si es mucho más sencillo que todo esto, si no haces nada, si simplemente sientes y respiras tu entrada de año, cómo lo vas sintiendo ahí, y de esta forma poder compartir con otras personas tu forma de entrada y de salida del año. Sin más, estoy muy agradecida, de verdad, os tengo que dar muchísimas gracias de este año, que me habéis dado maravilloso a cada uno de vosotros y vosotras. Ha sido estupendo, ya no solo las experiencias que hemos tenido con la escuela, viajando y demás, sino con vuestros escritos, con vuestros comentarios, con todos los regalos que nos hacéis todos los días a través de comentarnos cositas y decirnos las cosas, cómo se está funcionando todo lo que es lo de la escuela. Y gracias, 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 que tengáis una entrada y una salida, salida y entrada de año preciosa, perfecta, que entréis con el pie derecho. Este año nos toca trabajar mucho, así que permítete abrirte al poder personal que hay en ti. Te espero desde la escuela online para trabajar kundalini yoga, meditación y yoga 33 todos juntos, desde martamianyoga.com, que hay muchísimo, muchísimo que trabajar para este año, y desde ahí voy a estar a tope con todos vosotros. Besos, abrazos, Sat Nam, muchísimas bendiciones, y aquí abajo te dejo en la cajetilla de descripción el canal de Tarot de Venus y Nastarot. Chao. Chao.